El Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato presentó su segundo informe de labores en el que destacó la atención a comunidades. El presidente del Consejo Directivo del Organismo Operador, Juan Sebastián Ávila Victoria, dio a conocer los alcances y logros del último año de gestión, entre los que destaca la atención que se dio a 80 comunidades de las 108 que existen, con acciones de agua potable y saneamiento. Informó que durante el 2017 se destinaron más de 1.300.000 pesos para equipamiento y 453.000 pesos para capacitar al personal del Simapag, con el objetivo de mejorar el servicio de agua potable que se presta a las familias capitalinas. Durante este periodo se suministró 14.190 litros de hipoclorito de sodio en 21 comunidades que así lo requirieron. Los beneficiados suman un total de 32.549 habitantes. En este periodo se han llevado a cabo 39 mantenimientos en los equipos cloradores instalados en las comunidades, lo que favorece la salud de la población antes mencionada. Los esfuerzos por mejorar la infraestructura hidráulica del organismo operador de agua potable permitieron tener finanzas sanas. Esto permitió que en el 2017 se realizara una inversión de 44 millones de pesos en obras de beneficio a la ciudadanía. Durante este periodo se llevaron a cabo pláticas sobre temas de uso racional y cuidado del agua, gestión financiera, del cobro pago y asesorías técnicas de la distribución del agua. En el periodo que se informa se realizaron 2.838 viajes a un total de 37 comunidades, distribuyendo 23.053 metros cúbicos mensualmente. Fueron beneficiadas aproximadamente mil familias. Uno de los grandes retos que enfrenta el CIMAPAG es la atención de los mantos acuíferos sobre explotados y la contaminación de ríos y lagos, por lo que se reforzaron las estrategias de la cultura del buen uso del agua, tanto en escuelas y hoteles con campañas, como escuelas H2O y hotel H2O. Mantos acuíferos sobreexplotados, contaminación de ríos, lagos y mares, así como el desperdicio de agua, constituyen un problema grave que nos afecta a todos. Nuestra responsabilidad es diseñar y aplicar programas encaminados a la concientización en el uso responsable del agua y el impacto que las acciones humanas ejercen sobre el medio ambiente.